Puedo referirme a algunos de los comentarios que hizo el Ministro del Interior, el Dr. Cristo, que ya no lo veo en la sala. Sin embargo, vale la pena hacerlos para claridad de quienes nos están escuchando y viendo. Le va a quedar muy difícil al Ministro del Interior convencer a los colombianos de que este procedimiento del Fast Track es un procedimiento democrático. Y ajustado a los principios de la Constitución Nacional. Un procedimiento que rompe totalmente esos principios constitucionales. Porque este procedimiento del Fast Track impide que cualquiera de los aquí presentes senadores, honorables senadores, pueda presentar proyectos de ley o proyectos de reforma constitucional sobre los temas que se están tratando. No podemos. Cuando decimos que estamos castrados, que el Congreso se ha autocastrado, estamos haciendo referencia a eso. A que aquí no tenemos iniciativa legislativa, la hemos perdido. Por esta aprobación del Fast Track, de esta vía rápida. El Congreso está impedido. No se pueden presentar iniciativas legislativas ni de reforma constitucional sobre estos temas, por ejemplo, de justicia transicional. Estamos impedidos. Hemos perdido autonomía porque acá, para que se apruebe una modificación, una proposición de cualquiera de los senadores o de los representantes a la Cámara, es el señor Ministro del Gobierno o el Ministro de Justicia el que tiene que dar el visto bueno. Si los ministros que representan al Gobierno en el Congreso, en estas audiencias, en estas sesiones, no aceptan una proposición de los congresistas, pues sencillamente esa proposición no se incluye en los proyectos de ley o de reforma constitucional. Y no nos venga a decir el Ministro del Interior que eso no es verdad porque él ha aprobado algunas proposiciones que han presentado aquí los honorables congresistas. Sí, ha aprobado algunas, pero ha desaprobado otras. Por ejemplo, en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, que discutía esta justicia especial para las FARC, se presentó una proposición firmada por 70 miembros de la Cámara de Representantes y que hacía alusión al tratamiento que se debería dar a los crímenes considerados de ejecución permanente. 70 parlamentarios, 70 congresistas firmaron esa proposición que no fue aceptada por el Ministro del Interior, que no ha sido elegido por nadie. ¿Por qué? Representa al Gobierno Nacional, pero no lo ha elegido a nadie. Y hay 70 congresistas que vieron rechazar esa proposición. De igual manera, se presentó otra proposición que pedía, comedidamente, que se incluyera a la Procuraduría como veedora y vigilante de los procesos judiciales de la jurisdicción especial para las FARC. 30 congresistas, 30 representantes firmaron esa proposición. No fue aceptada por el Gobierno, no fue aceptada por el Ministro y esa proposición se quedó por fuera. Y seguramente podemos hacer el mismo ejercicio acá, en esta Comisión Primera. Vamos a pasar una proposición, ojalá le firmen la mayoría de los senadores para que se incluya a la Procuraduría en los procesos judiciales. Y así lo afirmemos los 20 senadores acá presentes. Si el Gobierno no se le da la gana, no se le antoja incluirla dentro de esta reforma, pues no va a ser incluida. Por eso es que decimos que este Congreso ha perdido su autonomía y su independencia. Acá, con este procedimiento absolutamente espurio, desde el punto de vista democrático, se ha perdido la separación de los poderes. Porque es finalmente el Gobierno el que actúa como legislador, es el que tiene la iniciativa legislativa, y es el que finalmente dice que se aprueba y que no se aprueba en el Congreso de la República. En ese sentido, la independencia de los poderes públicos, un principio básico de la democracia y de la Constitución Nacional, pues ha sido absolutamente violentado. Por esa razón, todo lo que se aprueba acá mediante el procedimiento del Fast Track, pues es una vía totalmente espúrea, totalmente antidemocrática. Es lo que estamos haciendo acá. Casi que un ejercicio puramente retórico y formal, porque finalmente el Gobierno es el que tiene la última palabra sobre lo que se pone o lo que se quita en los proyectos de ley o de reforma constitucional. Ese no es un procedimiento democrático. Este no es un procedimiento democrático, y así debe entenderlo el pueblo colombiano. En aras de hacerle todas estas concesiones a la FARC, en primer lugar, la impunidad para sus delitos atroces, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, que van a quedar en la total impunidad desde el punto de vista de que esos crímenes deberían, según la Corte Penal Internacional, tener castigos proporcionales a la gravedad de los delitos. Unos cuantos días de cárcel, solamente, solamente unos cuantos días de cárcel para los responsables de masacres, de violaciones sistemáticas, de reclutamiento forzado de menores, de secuestro, de desapariciones forzosas. No estamos pidiendo, sino unos días de cárcel para los mayores responsables de esos crímenes. Nada de eso va a haber, y de eso lo está garantizando la jurisdicción especial para las FARC. Se les van a imponer unas sanciones puramente simbólicas, como sembrar lechuga los sábados por la tarde, si reconocen los delitos, que obviamente los van a reconocer. No se va a reconocer toda la verdad, porque nadie está obligado a contar la verdad, simplemente a reconocer los delitos. Como no se les obligó a contar la verdad a quienes han sido beneficiarios de la amnistía que ha reglamentado recientemente el gobierno nacional. ¿Cuál verdad? Simplemente reconocer que sí, seis señores cometieron una masacre, o cometieron una violación, etc. Claro, tienen que haber cometido violaciones sistemáticas para no ser objeto de la amnistía, porque si solamente hicieron una violación o un asesinato, pues igualmente pueden ser amnistiados, porque la ley de amnistía y el decreto establecen que no pueden ser amnistiados solamente los delitos de la humanidad cometidos de manera sistemática. O sea, que si han cometido poquitos y eso no es sistemático, tranquilos, se pueden ir para la casa, quedan absolutamente perdonados. En contra de eso es que estamos. Por eso presentamos esta proposición para que este proyecto de la justicia especial para las FARC no sea considerado. Pero es más, es que ni siquiera se están cumpliendo las reglas del juego de la Corte Constitucional. Y el que era lo que decía aquí el Ministro del Interior, que entonces nosotros nos estamos arrogando la facultad de decir que es constitucional y que no es constitucional, sino que esa facultad la tiene la Corte Constitucional, pues es que aquí se están incluso violentando los procedimientos que se sacó de la manga la misma Corte Constitucional, que ha dicho que los acuerdos deberían ser refrendados mediante unos procesos que se sacó de la manga, ya no era el pueblo soberano votando sí o no en el plebiscito, que era lo que teníamos entendido, que así era la refrendación de los acuerdos, sino que incluso si el acuerdo no era aprobado por el pueblo en el plebiscito, sin embargo, podría ser refrendado a través del Congreso. Pues ni siquiera el Congreso lo ha refrendado. Se aprobó sí en la Cámara de Representantes. Hubo una proposición, se votó positivamente y quedó refrendado el acuerdo del Teatro Colón en la Cámara de Representantes. En la plenaria del Senado nunca se ha presentado una proposición, ni se ha votado ni se ha discutido, así es de que no ha habido una refrendación formal, digamos, ni solamente para guardar las formalidades. Ese acuerdo de La Habana no ha sido refrendado y por tanto, este procedimiento del fast track, de la vía rápida, totalmente antidemocrático, pues no ha sido objeto de esa refrendación y el acto legislativo decía que operaba este fast track cuando hubiera refrendación popular, que no ha habido, porque el Senado de la República, insisto, no ha refrendado este acuerdo de La Habana. Decía el señor Ministro del Interior, con mucho orgullo, que en estos días, gracias pues a este proceso de paz, se había firmado un acuerdo con las comunidades cocaleras y que eso era la garantía ya de la erradicación de los cultivos de coca en Colombia. Eso es una engañifa, es absolutamente falso. Claro, los cocaleros pueden, como lo dice el acuerdo, manifestar su voluntad de erradicar algún día los cultivos de coca. Claro, eso lo pueden hacer fácilmente, cualquiera lo hace, ni tonto que fuera. Porque para que esa erradicación sea efectiva en el tiempo, posteriormente, el gobierno tiene que, primero, según los acuerdos de La Habana, primero, hacer una cantidad de inversiones en infraestructura, en obras, en desarrollo, etc., para que se llegue, finalmente, a un acuerdo con los cocaleros que permita hacer una erradicación, en primer lugar, concertada, en segundo lugar, manual, y en tercer lugar, voluntaria. Y así va a ser la erradicación de los cultivos, según los acuerdos de La Habana. ¿Cuándo? Cuando el gobierno cumpla con dar desarrollo, infraestructura, etc., etc., en todas y cada una de las regiones cocaleras. Esa ha sido la razón y la causa de la manera en que se han triplicado los cultivos de coca recientemente, y se ha cuadruplicado la producción de cocaína, que ha sido objeto de una permanente manifestación de preocupación por parte del señor fiscal general de la Nación, con toda la razón. Y lo que se dice acá, en esta jurisdicción especial para la paz, en nada remedia ni previene esa situación, porque también los cultivos de coca seguramente se van a considerar un delito de ejecución permanente, y tal como se está tratando acá, pues sencillamente no van a poder ser erradicados de manera forzosa, sino de manera voluntaria, de manera manual y de manera concertada con los campesinos cocaleros. Ya el señor Timochenko dijo en estas últimas semanas que las erradicaciones que estaba intentando hacer la Policía Nacional en algunas regiones, erradicaciones forzosas, según Timochenko, eran arbitrarias. Arbitrarias, o sea, estaban por fuera de la ley porque no estaban cumpliendo con los acuerdos de la Habana. Y esos son los casos en que la policía intentaba hacerlo cuando no era sacada a piedra y a palos por los cocaleros de esa región en donde estaban intentando hacer la erradicación forzosa de la coca. O, eso en el mejor de los casos, en el peor de los casos, cuando esos mismos policías no eran capturados y detenidos y secuestrados por los cocaleros. Obviamente, esos cocaleros absolutamente ensobervecidos y empoderados por todas estas facultades que le ha dado el acuerdo de la Habana, y ellos alegan y se atienden al acuerdo que la erradicación tiene que ser voluntaria, manual y concertada con los cocaleros. Todo lo que estamos haciendo acá está avalando esa situación. A nadar en un mal de coca en el futuro, si presentamos alguna proposición que permita que esa situación no se presente, que permita neutralizar esa amenaza, el gobierno tendrá bien aceptarla o no aceptarla, porque aquí el asunto no es de mayorías parlamentarias, sino de la voluntad, el capricho o el criterio del gobierno nacional. Una última palabra, señor Presidente, sobre el tema de los militares. Hay un pecado de fondo en el tratamiento que se da acá al tema de la responsabilidad del mando, y es que implícitamente se está considerando como iguales al Ejército Nacional y a un grupo guerrillero como las FARC. El Ejército Nacional es una organización jerárquica, legal, que cumple con las disposiciones legales y constitucionales y si tiene algunos responsables de delitos, tienen que ser juzgados de manera personal, de manera individual. Y si el mando tuvo conocimiento y no hizo nada, según lo dicen las leyes colombianas, si tuvo conocimiento y no hizo nada, debería ser responsable el mando superior que permitió la comisión de ese delito. En el caso de las FARC es absolutamente distinto porque las FARC son de naturaleza absolutamente diferente. Las FARC se pueden considerar una organización de poder criminal, un aparato organizado de poder. Porque ahí las FARC han definido como doctrina y como política el secuestro de personas, el reclutamiento de niños, etc. Ha sido una doctrina dictada por el alto mando, por el secretariado, por el Estado Mayor. Ellos han sido los responsables. Y por eso esa doctrina que se aplicó después de la Segunda Guerra Mundial que permitía condenar a los máximos responsables de crímenes atroces, así no hubieran estado en el lugar de la comisión del delito, pues permitió hacer justicia. Y empezó a hacer carrera para este tipo de organizaciones, aparatos organizados de poder. Con razón, la Corte Suprema de Justicia señaló a los grupos paramilitares como organizaciones o aparatos organizados de poder porque eso le permitía juzgar a los máximos responsables, a los cabecillas de los grupos paramilitares como responsables de las ejecuciones y de los secuestros y de las torturas que realizaban sus subordinados porque era una ordenada desde arriba. Esa decía es la situación de las FARC. Obviamente no hay ninguna diferencia. Pero acá se está tratando a las FARC como si fueran igualmente una organización jerarquizada, como si fuera el Ejército Nacional en donde solamente los comandantes tuvieran responsabilidad sobre acciones desarrolladas por sus subordinados cuando tenían conocimiento de esas acciones y cuando han, debiendo haberlas impedido, no lo hicieron. Ahí hay un problema de fondo que no es corregido en esta jurisdicción especial para las FARC. Más adelante hablaremos de temas más puntuales pero por estas razones, por todas estas razones es que consideramos que este proyecto debería ser votado la proposición que archiva este proyecto debería ser votado afirmativamente en esta sala. Gracias, Presidente.